Vamos ahora al coloso Marcelo Bielsa, Rosario para ver el partido entre Newell's y Lanús. Castillejos, Fabricio Fuentes, se la quería tirar por arriba a Sebastián Perata, bien por el ex arquero de Vélez. Hay otra para Lanús, córner de Diego Valdry, cabezazo de Pelletieri y se estrella en el palo. Palo, palo, Lanús venía de ganar, Newell's de perder con estudiantes. Vamos a ver a Gabriel Schurrer, entrenador del Granate. Una para Newell's, córner de Franco Dolci, solo aparece el gordo Sperdutti y Mauricio Caranta salva a Lanús. Otra vez, bien por el ex arquero de Boca y Talleres. Este Roberto Boquita Sensini, con la imagen de él vamos a segundo tiempo. Dolci rápidamente con el lateral, Luciano Vela, centro bastante abierto, Stigarribia, la mete en el área. Claudio Bieler se da vuelta y golazo de Bieler. Novena conquista en primera división para Taka, que no marcaba desde la fecha 16 de la apertura con la camiseta de Racing. Ante Bounfield, ese había sido uno de los dos que el Santa Fecino anotó en su paso por la academia en el torneo anterior. Y atención porque llegaría el empate, hay el rebote y el gol de Diego Valery. Acabeció Regueiro, el palo, segundo con el campeonato para el exporto. Y Almería, factor de uno de los tres goles ante el viaducto. Se aprecia un leve desvío en Schiavi, en la repe, sí. Tiene 17 tantos en 119 partidos con la camiseta Granate. El ahora capitán del equipo de Schur. Atención porque Santiago Hoyos lo golpea a Stigarribia. El árbitro Jorge Balinho lo expuso al defensor, que ve la roja por novena vez en su carrera. Ya lleva bastante Santiago Hoyos. Y atención que se acaba el partido, Esperduti, Cobelli. Lo baja Bieler. Y este va a ser el gol de Juan Manuel Cobelli. Había metido el gol frente a Estudiantes, segundo para el delantero. Hace un minuto había ingresado por Gabriel Cicero. Un cambio que le salió bien a Boquita Sensini. Porque sacó un defensor, metió un delantero. No sé si estaba en fuera en el principio de la jugada. Victoria entonces de Newell's, que consigue su primer festejo del clausura. Newell's cortó una racha de cuatro partidos sin ganar. Con un empate y tres caídas seguidas. Su último triunfo había sido ante Boca por 1-0. Mientras que Lanús perdió de visitante luego de dos victorias seguidas ante Argentinos y Huracán.